y como estamos mis amigos bienvenidos a una nueva edición de este canal hermano lejan noticias s por favor suscríbete a mi canal para que veas más contenidos míos también dale click a la campanita para que se te notifique cada vídeo que yo haga bueno vamos a hablar un poco de lo que la gente del 3% habla de que en guatemala aquí que mira en otro país miren guatemala está actuando mejor todavía que en el salvador lo que son en acciones de aquellas personas burras que no quieren hacer caso ya vimos vídeos donde la policía ya está comenzando a detener y los mete en el centro de contención así como hay burros en el salvador también hay guatemala y en todas partes del mundo y eso que en otras partes también están dando multas de hasta 10 mil dólares por salir de casa y los fregados de que aparte de la del dinero de lo que van a pagar que no les importa la vida no les importa la vida del papá de la mamá de los hijos ese es lo más complicado de todo vamos a ver el vídeo del presidente de guatemala la policía no va a detener a la gente que no tenga mascarilla le va a entregar un citatorio para que se presente a pagar la multa correspondiente en el ministerio de salud y esa multa va a servirnos para tener fondos para poder seguir combatiendo la enfermedad eso es lo que va a hacer guatemala el decreto más duros para evitar la propagación del coronavirus otra cosa que ha hecho guatemala es suspender los sueldos a los diputados creo que en el salvador sería fenomenal que de 84 diputados que ninguno ganará ningún centavo y yo creo de que ese dinero serviría para comprar mascarillas para que los que en verdad están batallando en este momento lo que están en primera línea que son los médicos enfermeras donde son la policía y los soldados en el orden público ahí es donde se debe de dar todos los fondos que ellos necesitan para que le vamos a pagar sueldos a un diputado que no más que quieren es el interés de los ricos vamos a ver qué es lo que dice Nayib Bukele dice así esto pasa en Guatemala por no portar una mascarilla en la calle detenidos esposados y a la cárcel aquí los llevamos a un centro de cuarentena con tres tiempos de buena comida wifi gratis y televisión con cable pero dice que nosotros queremos establecer una dictadura eso es lo que dicen los del fmln si ustedes se dan cuenta el fmln siempre dice de que el dictador el inquilino siempre así tratan a Nayib bukele y saben por qué lo hacen porque tienen envidia porque les ha dado en la cabeza les ha restregado que como se trabaja en el salvador bueno vamos a ver el vídeo también donde los policías detienen a estos inconscientes porque son unos inconscientes que no les importa llevar o portar el virus a todas partes hasta a su familia vamos a ver nos encontramos en estos momentos en el ingreso de torres de tribunales acá pues se está trasladando a las personas detenidas que están infringiendo antes lo que queda esté ya decretado por el gobierno de guatemala en cargo del presidente de la república alejandro diamante y falla recordemos que las personas no pueden estar fuera después de las 4 de la tarde es así como se encuentra el ingreso de estos momentos incluso al final de la rampa ya se está trasladando a todas las personas entonces pueden observar el fondo así es como se encuentra este lugar la carceleta de torre de tribunales ya hay varias personas que han sido trasladadas a este lugar aquí es el registro de las personas bueno no tienen mascarilla obviamente por eso fueron detenidas también hay personas en estado de ebriedad quienes han sido trasladadas hacia este lugar vaya cosa y dicen de que todavía el presidente Nayib Bukele es un dictador que Nayib Bukele es un inquilino todavía se atreven a decir eso los mismos de siempre el 3% debería de quedarse callado ya que este presidente si está trabajando para El Salvador y da una aclaración también que dice así aclaro que no estoy criticando al gobierno de guatemala al contrario estoy poniendo de ejemplo esta medida en particular lastimosamente mucha gente no quiere entender que el derecho colectivo a la vida y a la salud está por encima del derecho individual a la circulación es que ese es el problema que está pasando en El Salvador los abogados del diablo los funcionarios corruptos se están uniendo con el simple objetivo de hacer quebrar el gobierno de hacer quedar mal el gobierno el problema es que esto arrastra a toda una población que no quiere enfermedades así que el que entendió el que entendió y el que no entendió pues vea como entiende porque la verdad ahí afuera está la muerte si usted quiere salga y la va a encontrar que le cuesta quedarse en su casa con su familia con sus seres queridos que es lo más importante hasta aquí dejo este video se te quiere mucho hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!